Bueno, hablemos de la viruela del mono, porque un hombre... Fíjense nada más lo que pasó en Madrid. Pongan atención a esto, porque la viruela del mono se está propagando rápidamente. No es para causar pánico, pero sí para tener precaución. Esto pasó en Madrid. Un médico iba en el transporte público y denunció que un sujeto en el mismo transporte público, con las llagas de la viruela del mono, pues ahí iba, de pies a cabeza lleno de llagas, e iba. Y tenemos imágenes, tenemos una fotografía que subió este médico, quien se acerca al sujeto con los rastros evidentes de la viruela del mono y le dice que está contagiado, que no debería salir, y el tipo le dice que su doctor solo le recomendó aislarse y usar cubrebocas. Que no se tenía que aislar, que usara cubrebocas. Que no se tenía que aislar y que usara cubrebocas, solo cubrebocas. Solo cubrebocas. Solo cubrebocas, sí. Pues por eso él salió, dijo, pues yo no me tengo que aislar. Vamos a ver otra vez la imagen, déjenla por favor, para poder apreciar la distancia entre esta persona, este hombre y la demás gente. Y perdón, pero si yo hoy veo a alguien que llega así, sí me quitaría, o sea, discriminaría por cuidado, ¿no? O sea, sí diría, híjole. Claro, claro. Pero fíjate, incluso algunos pasajeros que estaban ahí cerca no se movieron. Se movieron, por eso digo yo. Ahí se quedaron porque no les daba miedo contagiarse, porque aseguran, y aquí viene el segundo gran error, aseguran que la viola del mono solo afecta a las personas de la comunidad LGBT, cosa que es mentira. Y que además eso es lo que estigmatiza lo que decíamos la semana pasada, no solamente le da a las personas de la comunidad LGBT, nos puede dar a quien sea, si no nos cuidamos. Claro, hay más casos entre hombres de esa comunidad. Eso es un hecho, hay más casos entre ellos, pero eso no significa que sea una enfermedad exclusiva de gente de la comunidad LGBT. Exacto. Las heridas en la piel, como las que tiene este sujeto, son un foco de infección. Cualquiera que llegara a tocar o rozar. Si vas caminando sin querer, rozas así en el metro o lo que sea. O hasta la ropa, o tu bolsa, o lo que sea. Porque el líquido que tienen cada una de esas ámpulas es lo que trae precisamente el virus. Eso ocurrió en Madrid. En España hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. No discriminar, no discriminar, pero sí cuidarse, sí cuidarse.